Fue una iniciativa que empezamos a trabajar por el tema de la quema de pastizales entre todos los consejos municipales de las ciudades aledañas. Te diría que desde Puerto General San Martín hasta San Nicolás hemos tenido contacto con la mayoría de los presidentes o presidentas del consejo porque todas y todos se veían afectados por el humo en distintos momentos de acuerdo a como obviamente se planteaba el clima, el viento pero además estamos hablando de un problema que es desde febrero de este año, muchísimos meses. Entonces pensamos en firmar una especie de gran acuerdo del Paraná para elevar a Nación todas las resoluciones, decretos e iniciativas que habíamos tenido en cada una de las ciudades pero también para plantear cuáles eran las necesidades normativas nacionales estamos hablando de la ley de humedales que nos poníamos de acuerdo todos estos cuerpos deliberantes que a pesar de que somos de distintas fuerzas políticas coincidimos en el diagnóstico y en la solución que es una normativa mucho más clara, mucho más protectiva y además con sanciones mucho más duras para el incumplimiento de la misma. La verdad es que es una problemática, es una pandemia como siempre decimos que es muy anterior a la que hoy padecemos que es la del COVID-19 y que también requiere que pensemos juntos estrategias comunes porque la verdad que al no tener ninguna de las ciudades competencia sobre el tema seguridad nos obliga siempre a recurrir a provincia o a Nación para poder tratar la problemática y la verdad que tenemos problemas muy parecidos bueno, ni hablar con Villa Gobernador, que va Galvez o con Baigorria pero también con San Lorenzo, con muchas ciudades y bueno, nos animamos a empezar también a pensar cosas juntos que me parece que está bueno porque es una manera de sentarse con provincia con otra fuerza uno si creyera y estuviera convencido de que solo el problema de la inseguridad se resuelve con saturación policial sería muy fácil de que acá la gente, ojalá fuera así, digo porque uno compraría, digamos, formaría cada vez más policías y compraría patrullas y como si eso resolviera el problema es una parte del problema es cierto que hoy no hay patrullaje policial también hay que decirlo, cuesta encontrar digo por el nivel de, a veces de incumplimiento de la normativa propia de la pandemia que tenemos que la gente reclama permanentemente control como si fuera una responsabilidad de la fuerza de seguridad al cumplir la ley y no de cada ciudadano pero bueno, digo, volviendo al tema de inseguridad me parece que nosotros estamos atravesados por una economía del delito que es protagonista lamentablemente de la mayoría de los hechos de inseguridad de los homicidios que tenemos en la ciudad de Rosario y esto es una problemática federal pero también es una problemática provincial porque muchos de los protagonistas de las redes delictivas vinculadas a este delito ya han estado investigadas o son investigadas por la justicia provincial entonces requiere de una coordinación los tres niveles del Estado, tremenda y a veces pareciera que el intendente Pablo Hapkin es el más interesado en tener esa coordinación cuando es el que menos competencias tiene pero bueno, no nos resignamos porque lamentablemente tenemos que trabajar para resolver ese problema o al menos disminuirlo lo máximo posible Pablo lo charlamos mucho incluso antes del propio acto él estaba convencido de que era un gran escenario para plantear los principales problemas de la ciudad al primer mandatario nacional y provincial y qué mejor que hacerlo públicamente también porque genera otros compromisos políticos por parte de los dos niveles del Estado entonces imagínate cómo nos preocupará que estos temas fueron protagonistas de las pocas palabras porque Pablo fue muy breve fue muy contundente y les planteo que necesitábamos ayuda sobre todo en la materia de seguridad que nosotros no tenemos ni recursos ni competencias estamos con recursos propios afrontando la pandemia más imprevisible que haya tenido el mundo por lo menos en los últimos 200 años y con recursos locales gracias al gran sistema sanitario con el que cuenta la ciudad ya es demasiado con los pocos recursos con los que nos encontramos en diciembre nosotros en diciembre nos encontramos yo quiero recordar siempre eso el día de diciembre nosotros asumimos y teníamos una situación estructural del municipio cuasi quebrada a eso se le sumó que a los dos meses se planteó el aislamiento con una baja del 40% en la recaudación en más de 4 o 5 meses sucesivos con muchas actividades que no funcionaban recién ahora con las aperturas y las flexibilizaciones de las restricciones de los últimos tiempos se está recuperando un poco tanto las actividades económicas como el municipio entonces digo también hacernos cargo de la seguridad es muy difícil sin embargo lo hacemos y lo hacemos permanentemente a través de que Pablo se ha puesto realmente en jefe del territorio y trabaja junto con el MPA y con el Ministerio de Seguridad permanentemente no solo para hacer el diagnóstico sino también para interpelar muchas veces las estrategias pero sí necesitamos y por eso lo decimos muy fuerte necesitamos que Nación y Provincia se involucren decididamente Nación y Provincia